Arrancando este mes de agosto con una inquietud, con una preocupación. Posiblemente la ciudadanía no tenga noción, el común denominador de los ciudadanos, digamos, no tenga entre sus preocupaciones o aquello que lo desvela o le quita el sueño, lo que tiene que ver con la justicia, con el órgano judicial y con la renovación de autoridades que seguramente, como muchos saben, tiene una fecha perentoria. No podemos arrancar el próximo año, no podemos pasar el 2, el 3 de enero sin tener nuevas autoridades, nuevos magistrados en el órgano judicial. Esa es una tarea que se distribuye parte en la Asamblea Legislativa Plurinacional que es la que realiza el proceso de preselección de los candidatos que justamente quieren aspirar a ocupar esos altos cargos y después, inmediatamente, una vez definida la lista de candidatos, previo proceso de preselección, es la tarea del Tribunal Supremo Electoral de organizar la justa electoral en la que justamente se dilucida con el voto popular quienes van a ser los que van a ocupar esas altas instancias de la justicia. Todo esto que acabo de contarles está dentro de la constitución política del Estado, dentro de la normativa de nuestro país y bueno, da la sensación de que por la forma en la que han venido dándose los plazos, no vamos a llegar a tiempo. Esa es la sensación que estamos teniendo. Hemos invitado a dos personas que conocen muchísimo la materia. Quiero agradecerles la gentileza que tienen de venir a compartir estos minutos con la audiencia de Avia Yala. En principio, quiero presentar a la doctora Susana Rivero, quien es abogada penalista, además tiene especialidad en Derecho Constitucional y además, ya mira, se me entrepapelaron acá los cargos, pero le pido disculpas, ahora mismo hacemos la corrección. Ella además es Derecho Constitucional, Convencionalidad y Desarrollo Normativo. No llegué a memorizar eso. Gracias, Gringo. Gracias por estar acá, Susana. Buenas noches, bienvenida. Un gusto para mí estar con vos, con el senador y obviamente con tu audiencia. Claro que sí. Decía senador, Susana, quiero darle la bienvenida a William Torres, que es justamente miembro del Senado. Él es integrante de la bancada del Movimiento al Socialismo y es parte de la brigada del Departamento de Santa Cruz. Senador, gracias por estar acá. Buenas noches. Gringo, muy buenas noches y un saludo cordial a la doctora Susana Rivero y a todos los televidentes de su programa. Correcto. Bueno, la verdad es que es tan complejo el tema, tan amplio, ¿no?, que uno a ratos no sabe por dónde empezar. Pero iniciaremos por esto que ayer se ha conocido de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional. Era una demanda que había planteado un miembro de la propia Asamblea diciendo, señores, esto hay que pararlo porque no está dentro de la Constitución. Fue allá por abril que le mandaron al Tribunal Constitucional una consulta y recién ayer, ¿no?, ayer se manifestó, justo al límite de la fecha que prevé el reglamento, se pronunció al Tribunal Constitucional. Y fíjense ustedes lo complicado del tema que todavía no han notificado a la Asamblea Legislativa. Es decir, 24 horas después de emitir el fallo no han comunicado. Es decir, el tiempo para el Tribunal Constitucional es algo que pareciera no interesa. A ver, la primera reflexión. ¿Lo hizo bien el Tribunal Constitucional, Susana? Bueno, yo tengo algunas críticas y observaciones al fallo. Así conoce la gente común una decisión del Tribunal Constitucional. Pero lamentablemente es definitiva e inapelable. Por lo tanto, lo que dice esa sentencia constitucional es de cumplimiento obligatorio. Y dice básicamente tres cosas. La primera, que la convocatoria que se aprobó mediante una resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional para que esos sean los requisitos sobre los que se postulen las y los candidatos o postulantes a las altas magistraturas, no debe hacerse por una resolución de Asamblea, sino por una ley. Es la primera decisión que se adopta ayer en esa sentencia constitucional. Por lo tanto, si quieren hacer un proceso de preselección, hay que hacer inmediatamente una ley con los requisitos. ¿Por qué? Porque ese reglamento que aprobó la Asamblea iba un poco más allá de lo que la propia Constitución permite. Y en ese sentido sí tiene razón el constitucional. Por ejemplo, el artículo 109 de la Constitución, que lo traje acá, dice que los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por una ley. Y es la Constitución la que establece requisitos, incompatibilidades. Y dice, uno solo para que la gente nos entienda, que puede postularse cualquiera que crea, que tiene la capacidad y cumple los requisitos suficientes para que la Asamblea le considere. Sin embargo, los reglamentos tenían algunas prohibiciones, por ejemplo, de que 10 años no podían haber ejercido ningún cargo electivo y eso va en contra de lo que la propia Constitución decía. Entonces, volviendo a la decisión del constitucional de ayer, lo primero que dice es que para hacer un reglamento de preselección de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental o del Consejo de la Magistratura, hay que hacerlo con una ley. La segunda cosa que dice la decisión es que, además, esa ley tiene que tener un voto cualificado. Es decir, que no puede ser aprobada por mayoría absoluta, como todas las leyes que se aprueban, la mayoría de las leyes, mejor dicho, sino que debe ser por dos tercios de voto. Y la tercera cosa que también está señalando es algo ya mucho más procesal. Entonces, si nosotros vamos a la realidad y al momento concreto en el que estábamos, como vos señalabas, gringo, ya sabemos que en tiempos electorales, en calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral ya ha establecido que no puede organizar un proceso electoral en menos de tres meses. Y el mandato de los actuales magistrados se cumple el 31 de diciembre. Por lo tanto, tendríamos que ir de diciembre para acá, retrotraer en el tiempo. Y eso quiere decir que cualquier decisión que se tome, que hay muchas opciones a partir de este fallo, tienen que ser resueltas antes del 1 de septiembre. Si queremos realmente cumplir con la Constitución, si queremos realmente que el pueblo boliviano decida sobre sus altas magistraturas. Porque eso también dice la sentencia constitucional. Dice que hay que respetar los derechos políticos de quienes se postulen, pero sobre todo que hay que garantizar la decisión del pueblo boliviano a través del sufragio universal y su voto. Entonces, es bastante complejo el escenario. Una pequeña duda, que es bueno absorberla. Dice, exhorta a la Asamblea Legislativa a que defina todo por dos tercios. Y ella habla de todo el proceso, no solamente de la aprobación de la ley. Pregunta, ¿el tribunal puede llegar a este extremo de decirle a la Asamblea cómo tiene que aprobar sus leyes? ¿No es una potestad de la Asamblea esta? Y segundo, ¿qué es una exhortación? ¿Es una obligación o es simplemente decirte, yo exhorto? Es como decirte, te recomiendo, te sugiero. No te impongo, no te digo, usted apruebe. No dice, no ese es el tono del mandato del constituyente. Cuando el Tribunal Constitucional expulsa alguna normativa del ordenamiento jurídico o establece su inconstitucionalidad, siempre exhorta que se haga la modificación correspondiente. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es interpretar el artículo 182 de la Constitución que dice que las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se elegirán mediante sufrajo universal y que la Asamblea Legislativa Plurinacional, y esta es la parte que ellos agarran, efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de postulantes. Y por cada departamento, etcétera, etcétera. La preselección, no el proceso de preselección, porque si te vas a tener que hacer por dos tercios, desde cuándo ponemos, en qué periódico ponemos el aviso de convocatoria, olvídate, o sea, no vas a poder avanzar jamás. Entonces, a partir de eso que ha dicho el Constitucional, se abren varios escenarios. Para mí, algunos absolutamente constitucionales, como que se apruebe la famosa ley de convocatoria, convocatoria, si quieren hacer como siempre se han hecho los dos procesos anteriores, que las comisiones hagan las evaluaciones, etcétera, o directamente que la Asamblea haga la preselección, cumpliendo con los requisitos que ya están en la propia Constitución, sin necesidad de ningún reglamento, pero eso implicaría una acción más política que técnica. Es decir, que por lo menos las tres fuerzas con representación parlamentaria logren acuerdos mínimos y se pongan a trabajar por tiempo y materia y le puedan entregar el primero de septiembre al órgano electoral la preselección. Los requisitos ya están en la Constitución, gringo. Lo que pasa es que los reglamentos han querido ser más exigentes. Por ejemplo, aquí el 234 dice qué vas a cumplir para desempeñar la función pública, el 235 de la Constitución dice cuáles son las obligaciones, el 236, las prohibiciones, prácticamente están en la Constitución. Está todo escrito. Senador William Torres, ¿cómo ha recibido usted este tema del fallo del tribunal? ¿Cuál es su valoración al respecto? Y quizás dar un pasito adelante. ¿Está en condiciones la Asamblea de poder garantizar, como dijo hoy, volvió a reiterar el Tribunal Supremo Electoral, si hasta el 4 de septiembre no me mandan sus listas, señores, no va a poder haber elecciones? ¿Se llega al 4 de septiembre con todo este proceso que lo planteaba acá la doctora Rivero? Gringo, definitivamente, ¿cómo recibí? Recibí con mucha preocupación. Posibilidad de llevar adelante una preselección y una selección luego, desde mi perspectiva, no es posible. Por razones de tiempo, la Asamblea Legislativa tiene toda la predisposición de llevar adelante una tarea que permita a la colectividad boliviana dotarse de autoridades judiciales, autoridades jerárquicas judiciales, lo más pronto posible, pero además en cumplimiento de lo que dice el artículo 182 de la Constitución Política del Estado. Pero, ¿por qué además hay la necesidad de dotar al pueblo de Bolivia o el pueblo de Bolivia se dote de autoridades jerárquicas del órgano judicial? Primero, porque las actuales autoridades están altamente cuestionadas por su falta de integridad, están altamente cuestionadas por sus terribles niveles de corrupción, los terribles niveles de retardación de justicia y la falta de acceso a ella. Entonces, el pueblo de Bolivia lo que quiere es dotarse de nuevas autoridades. Sin embargo, hay que hacer notar algo, y ese algo es de que, primero, pareciera que a los señores del Tribunal Constitucional, como así a los otros miembros de las otras tres instituciones que forman parte del órgano judicial, pareciera que no les interesa una renovación. Porque si nos ponemos a analizar el artículo 183 de la Constitución, ¿qué es lo que dice? Dice, las magistradas y los magistrados tendrán un tiempo de duración en su ejercicio de seis años, y eso es perentorio, ni un día más ni un día menos. Pero también dice que no podrán repostularse. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Resulta de que hacen una interpretación sesgada de la norma, de la norma constitucional, y dicen, ah, no, dice, esa prohibición es sólo para esa institución. Bueno, pero al resto de las instituciones del órgano judicial sí pueden postularse, pero hay que entender y hacer una interpretación teleológica de la norma, de la Constitución, y entender qué es lo que quería decir, o qué es lo que quiso decir el constituyente a tiempo de aprobar esa norma, a tiempo de decir, no pueden volver a repostularse. No les está diciendo, señores, acá pueden, pero en el otro, acá no pueden, pero en el otro sí pueden. Entonces, esa es una interpretación sesgada. Pero eso tiene directa relación con lo que ahora están, ahora han dispuesto con la sentencia constitucional 0060-2003 del 31 de julio, donde, ¿qué es lo que va a finalmente provocar esto? No solamente va a provocar un vacío jurídico, no solamente está provocando una debilidad institucional, porque han paralizado a partir de las medidas precautorias dictadas el 27 de abril, a tiempo de que la Comisión de Admisión admitió esta acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de la resolución del órgano legislativo de convocatoria a elecciones, sino, además, ha paralizado al Tribunal Supremo Electoral, que no ha podido planificar en 150 días, como dice la ley del sistema electoral. En todo caso, ha paralizado a la mitad de los órganos que componen el Estado boliviano. Entonces, acá hay un daño tremendo a la población boliviana, al Estado boliviano, y lo único que se advierte es que los señores del Tribunal Constitucional lo que están haciendo es generar las condiciones para prorrogarse en el mandato, porque va a ser definitivamente imposible. Y hay que decir al pueblo de Bolivia que el único responsable para que no tengamos elecciones va a ser y es el Tribunal Constitucional. Ellos son los señores que han generado las condiciones para que no haya, porque en 30 días no se puede preseleccionar y seleccionar, y más aún, haciendo una interpretación demasiado grosera, dicen que deben ser todas las ocho etapas de la preselección aprobadas por dos tercios. Una cosa es la preselección y otra cosa es el procedimiento. Una cosa es la preselección y otra cosa es la selección. Para que la gente lo entienda mejor, senador, una pregunta muy puntual, que exige una respuesta muy puntual. Son 30 días los que quedan, si empezamos a contar a partir de hoy. ¿Cuántos necesita la Asamblea para poder llevar adelante este proceso que seguramente excede esos 30 días o no? Claro, este proceso estaba diseñado para cuatro meses. Cuatro meses. 120 días. Exactamente. Querer hacer lo que tenías que hacer en 120 días, en 30, resulta... Pero hay algunas alternativas todavía dentro de lo legal, de lo constitucional y para poder ir a elecciones. Como yo decía, si solamente revisamos este artículo, el 182, que es lo que pretende que se haga en la Asamblea desde esta sentencia, solamente le piden que haga la preselección de los postulantes, no que haga ese proceso meritocrático previo. Recuerden en el anterior proceso que había publicación de la convocatoria, presentación de documentos, verificación de documentos, evaluación, impugnación. Antes de la evaluación, impugnaciones, los amparos, después recién venía el examen, la entrevista, y los mejores, los que pasaban todas las fases, pasaban a la Asamblea. Y allí por dos tercios se definen. Y allí por dos tercios. Entonces, acá nos está diciendo, ahorrense todo eso y vayan a la Asamblea y por dos tercios definan. Y le echa la culpa a la Asamblea en la última parte de dispositiva, donde les dice, les exhorto a resolver este asunto en el menor tiempo posible para garantizar el derecho de la gente a elegir. Y digámoslo en un nivel de cinismo que francamente alarma, ¿no? Porque, caramba, los que se han tomado desde abril para tomar una decisión de este tipo, venir ahora a exigirte que tú cumplas... ...del 28 de abril hasta ahora han transcurrido más de 90 días. Entonces, gringo y senador, creo que hay, bueno, esa opción, si es que realmente las fuerzas políticas pudieran conversar, cosa que me parece poco probable, porque incluso antes de venir revisé un tuit del señor Mesa, donde dice, como que no ve una posibilidad de encontrar un encuentro ahí. Entonces, si esto sucede y realmente no puede la Asamblea preseleccionar e ir a proceso eleccionario en este año, hay otras alternativas que ya se han visto también en el pasado. Una de ellas es hacer lo que hizo Carlos Mesa cuando era presidente, es decir, por decreto, nombrar... Transitoriamente. Claro. Interinos en todas las magistraturas. Traje incluso aquí el decreto en una fotito, con los nombres de las personas a quien Carlos Mesa nombró y el número del decreto, y lo hicieron de forma interina. El decreto supremo es el 27.650 del 30 de julio de 2004. Y el justificativo es que el Estado de Derecho y el sistema democrático del país se encuentra gravemente afectado por el funcionamiento irregular de la administración de justicia. Entonces, ese es el argumento y designan al Consejo de la Judicatura, a los ministros de la Suprema, que eran, si tiene tiempo gringo, le puedo leer hasta los nombres, no sé si nos da el tiempo. Sí. Bueno, los ministros de la Corte Suprema en este decreto eran Virginia Colle, Nelly de la Cruz de Palomeque, José Luis Baptista Morales, Gonzalo Castellano Trigo, René Berindoague y Carlos Roberto Cardona. Pero pregunta, ¿de dónde salieron esos señores, esas personas? Los nombró Carlos Mesa en un decreto. Él los conocía, eran, digamos, de la voluntad de Carlos Mesa. De la voluntad de él. De su decisión. Son interinos y dice que los nombra hasta que se haga el proceso de designación correspondiente. Designa también a consejeros de la Judicatura, a Germán Gutiérrez, Gantier, a Ricardo Germán Pol, también a fiscales en los nueve departamentos y dice cuándo va a ser la posesión. Esa es una alternativa, que si el 31 de diciembre no se logró preseleccionar, no hubo proceso eleccionario, Pero, perdón, Susana, esto que tú mencionas, este decreto, estás hablando del año 2004. Sí. La vieja constitución política del Estado. Sí. Sí, pero es un interinato. Pero eso lo dice nuestra constitución. ¿Lo prevé o no? Puede hacer un interinato el presidente, como ha hecho un montón de interinatos, hasta que haga el proceso eleccionario. Lo que no puede hacer el presidente es lo que yo he escuchado que algunos abogados comentan de ratificarles o alpiarles su mandato, porque eso sería absolutamente inconstitucional. Lo que puede hacer un decreto es decir, bueno, voy a poner interinos hasta que la asamblea preseleccione y hasta que el órgano electoral haga el proceso de elección. Digamos hasta febrero del año que viene. Exacto. Exagerando, marzo, digamos. Un interinato corto. No les puede ampliar mandato, porque clarito dice que no pueden ser reelegidos la constitución. ¿Y los suplentes de estos señores que han fungido como titulares podrían ser utilizados en esas circunstancias? Sí, es que hay un decreto que los ponga de interino. Pero también puede haber una ley, y ahí hubo un antecedente constitucional, con la Declaración Constitucional 1 de 2020. ¿Se acuerdan ustedes de la ley de ampliación de mandatos, excepcional de mandatos de todo mundo? Cierto. Se consultó al Tribunal Constitucional y el Constitucional dijo que era necesario restablecer la normalidad constitucional. Entonces, también puede haber una ley en la que nombren interinos por ley en tanto se desarrolla el proceso. De acuerdo. Pero en todo caso estamos acá en un limbo muy complejo, no solo porque se vencen los mandatos de estas autoridades, sino porque, sobre todo el Tribunal Constitucional ha adquirido un poder enorme, capaz de decidir no solamente lo que pase con su propio órgano, con la vida de la gente, sino también con lo que pasa en la Asamblea Legislativa y con las decisiones incluso del órgano ejecutivo y del Tribunal Supremo. Es decir, ahorita el suprapoder en el país es el Tribunal Constitucional, que no tiene límite de nadie porque es el máximo tribunal de justicia. Pero les quedan cuatro meses de vigencia. Y les quedan cuatro meses y están tratando... Cinco meses en realidad, considerando agosto. Y están tratando ellos de ver qué hacen. De acuerdo. Salió el ministro Iván Lime y dijo no, a ver, decretazo. Y lo repitió una, dos, tres, cien veces. Bueno, entonces va a tener la Asamblea que hacer una ley excepcional como la que hicieron en enero de 2020 para restablecer la normalidad constitucional, ya que no se pudo establecer en los tiempos debidos hacer una ley excepcional también para que estos señores se vayan y pongan unos interinos en tanto desarrollan el proceso. Pero aquí también hay una crítica, exhortación constructiva a la Asamblea. La Asamblea tiene que aprender a dialogar aún en las diferencias, ¿no? Porque ese es el órgano del diálogo. Antes se llamaba Parlamento por eso. Tienen que hablar, tienen que parlamentar oficialistas, opositores. Sobre todo cuando se trata de la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? O sea, tienen una enorme responsabilidad de concertar o hacer un reglamento por ley para hacer todo el proceso meritocrático o de ponerse de acuerdo y sacar en el menor tiempo posible la preselección que puedan enviar al órgano electoral para la elección. Usted, senador, decía no, no estoy de acuerdo. Usted considera que un decreto no es viable. ¿Por qué no un decreto? Usted dice que no. No, primero porque la Constitución no lo permite. En todo caso, si es que el gobierno y el, bueno, no digo del Tribunal Constitucional quiere curarse en sano, lo menos que deberá hacer es promover una ley. Y a través de una ley, bueno, para no generar o para no estar en ese vacío que se ha generado por irresponsabilidad del Tribunal Constitucional, pues se proceda a la designación transitoria, eventual, no sé cuál es el nombre que tendrá, pero quiero decirle que eso tampoco es constitucional. Seguramente, para no dejar a la institucionalidad del órgano judicial tendrá que acudirse alguna salida, porque tampoco podemos quedar sin magistrados, porque las barbaridades que ha cometido el Tribunal Constitucional. Miren, solo quiero hacer referencia a un aspecto. El Tribunal Constitucional actual y los otros miembros del órgano judicial, ¿cómo fueron electos? ¿Cómo se presentaron? ¿No fue acaso por una convocatoria, por una resolución del órgano legislativo? Claro. ¿Fue una ley, no? No, 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 fue una convocatoria. Fue una ley, una ley, fue una ley, estuvimos ahí. Ah, bueno, perdón. Podemos comentarlo con conocimiento de caso, fue una ley. Y por eso nos llamó la atención que no hayan aplicado el mismo criterio con el que fueron electos ellos, los ahora magistrados. Es decir, yo considero que hubiera sido muy difícil para ellos tumbar un proceso de convocatoria que los puso a ellos en esa condición, en ese puesto de máximas autoridades del ámbito judicial. Pero no fue una ley por dos tercios, aprobada por dos tercios. No, la ley no. Yo recuerdo que no fue aprobada por dos tercios la ley. Lo que sí se aprobó por dos tercios fue la lista que fue remitida luego al tribunal. Una resolución, sí, evidentemente una resolución, donde constaban los nombres de todas las personas que pasaron la preselección. ¿Correcto, Susana? Sí, sí. Porque eso lo impone la Constitución, ¿no? De acuerdo. El artículo 182, así lo impone. No decreto, no hay tiempo. ¿Cómo salimos de este atoleadero? Considerando que estas personas que están hoy no pueden ver ampliado su mandato. Susana planteaba una alternativa a lo que hizo Mesa en 2004, ¿correcto? O una ley que haga lo mismo, que ponga unos interinos. Una ley por dos tercios. Que ponga interinos en tanto la Asamblea cumple con su deber de preseleccionar y el Supremo del Tribunal Electoral de convocar a elecciones. Una ley, perdón, por dos tercios, aprobada por dos tercios esa ley. Una ley normal, porque va a ser poner y no los va a designar oficialmente. No son nuevos magistrados. Estoy hablando de dos opciones transitorias de emergencia en tanto se desarrolla el proceso legal. ¿Por qué? Fíjate que al final el propio Tribunal Constitucional ha encontrado una serie de mecanismos cuando hay este tipo de vacíos y que generan una inseguridad jurídica. Y me voy a remitir nuevamente a la Declaración Constitucional 1 del 2020, del 15 de enero, donde un montón de expertos que se presentaron incluso como amicus en el caso, amicus son estos amigos de la Corte, expertos, casi todos eran amigos de Yanine Áñez, Eliana Roca, José Antonio Azbun, José Antonio Rivera, Ciro Manuel Áñez, etc. Ellos decían estos argumentos para hacer esa prórroga excepcional de mandato para restablecer la normalidad constitucional. Todo el mundo, igual que ahora, tenía mandatos vencidos. Y encima no tenían Tribunal Supremo Electoral porque los habían detenido a todos. Luego se demostró su inocencia y los largaron, pero en ese momento ni siquiera eso había. Y entonces estos dicen que hay la necesidad de exigir y ejecutar un acto estatal necesario e imprescindible que evite que el país se sumerja en la inseguridad. Usan ese tipo de argumentos. Es decir, está todo, no se hizo lo que se tenía que hacer, está todo en un limbo, hay inseguridad jurídica y hay que encontrar una solución. Y en ese contexto es que yo planteo que podrían haber estas dos alternativas excepcionales y transitorias o un decreto que nombre interinos, como lo hizo Carlos Mesa, o una ley que nombre interinos en tanto se desarrolla el proceso constitucional. Correcto. ¿Qué salida ve usted, senador? Mire, si queremos salvar y no seguir incurriendo en inconstitucionalidades, lo menos que habrá que hacer es dictar una ley, nombrar transitoriamente a través de una ley. ¿Quién debería hacerlo? ¿La asamblea? La asamblea sin duda, porque es la única que puede dictar leyes. ¿No es una buena alternativa ponerlos a los suplentes que fueron electos en el anterior proceso? No sería una buena alternativa, digo, porque, si no, ¿de dónde van a salir los nombres? ¿Cómo van a hacerlo? Creo que ellos deberían estar tomados en cuenta para... Los suplentes. Los suplentes para el tema de la ley. Susana, ¿es inconstitucional que los suplentes eventualmente, ante una circunstancia así, puedan asumir? Lo que pasa es que si es una excepcionalidad, se puede decidir entre ellos o cualquiera. Pero no los titulares. No los titulares, porque además la Constitución es clarísima, habla de que no puede haber reelección. De acuerdo. Aunque para ambos concluye sus seis años, ¿no? El 2 de enero. Pero no han ejercido todo. Sin embargo, por la excepcionalidad que plantea la doctora Susana Rivero, ciertamente, al tratarse de un tema excepcional, podría ser considerado. Lo que no puede suceder, y la consulta es para ambos, es que el 2 de enero o el 3 de enero, cuando inicia el año judicial, no hayan autoridades judiciales. Exacto. Ese sería el desastre. Exactamente. No puede haber. Lo que tampoco puede haber es que se le amplíen los mandatos. De acuerdo. O sea, no se puede utilizar la excepcionalidad para ampliarles los mandatos. Su mandato fenece y debe fenecer en diciembre, sobre todo por las consideraciones más de orden, no solo políticas, sociales. La gente ya quiere que esta gente, el pueblo quiere que esta gente se vaya a su casa, que ingrese a nuevas autoridades. De hecho, se ha hablado muchísimo este año de una reforma de justicia. Estamos hablando de una reforma de justicia desde el año 2015, gringo sabe muy bien, es bastante complejo el tema, pero no puede la excepcionalidad volverse una norma. Entonces, corresponde, vuelvo a insistir, que hay que hacer un esfuerzo para que la propia Asamblea, sus fuerzas políticas conversen y se pongan de acuerdo, que es lo que no ha sucedido este año. Por eso, la convocatoria también salió un poco demorada respecto a los tiempos y al calendario electoral normal. De acuerdo. Y quiero agradecerles a los dos, realmente ha sido muy enriquecedora la conversación, la explicación que han brindado ustedes. Estaremos atentos. Lo que parece inminente es que, no porque terminen su mandato, los señores se van a liberar de un eventual juicio de responsabilidades. Lo han anunciado ya varios miembros de la Asamblea, los van a procesar, les van a meter un juicio de responsabilidades a quienes hoy están ocupando el Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, de eso charlaremos en otra oportunidad. Susana, muchísimas gracias. Como siempre, un placer escucharte y aprender a tu lado. Muchas gracias. Muy gentil, muchas gracias. Lo propio, queremos agradecerle al senador William Torres, que ha tenido la gentileza de regalarnos estos minutos. Lo vamos a molestar cualquier ratito igual. El agradecido soy yo, gringo, y a la orden siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches.